Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy amando a todas las que no le di, como hiciste con mi cora todas las partidas Porque ya nadie es igual, el tiempo siguió pero yo me quedé hace seis meses atrás Te lo pide ya no más, salte de mi cabeza dejar espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracha, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento, todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra, porque vos fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho a una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy fría como un hilo Estoy amando a todo lo que no le di, como hiciste con mi cora todos los partidas Y ahora meto lo que quieras, no me doles Me visté con otra y se invirtieron los papeles Estoy en la radio, en el party, en la tele Quiero olvidarme pero sabe que no puede Y ahora llama cuando estás sola No sepa que me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho a una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy amando a todas las que no le di Como hiciste con mi cora todas las partidas Tal vez un último beso de esos que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizá mañana, si tú me llamas Haya muchas chances de que vaya a estender Porque no hay fama, dinero ni nada Calle en el vacío que tú me dejaste Les manifiestes con mi amor Yo me juro que que me iba a encargar Si te danbas Everything Ionense Bien Ayúdame